amigos bienvenidos bienvenidos yo les bendiga miren por aquí estoy lista ya para preparar el almuerzo y lo que voy a estar haciendo es un guisado de carne molida con frijoles miren lo que tengo aquí en la licuadora es tomate cebolla y ya voy a estar moliendo amigos le voy a agregar agua para molerlo así lo vamos a moler aquí ya tengo la carne molida amiguitos le voy a estar agregando voy a estar agregando una lata de frijol miren amigos de este frijolito agregar también un poquito de agua y le voy a agregar cilantro y así lo vamos a dejar hervir un buen ratito amiguitos miren amigos así está la comida miren ya esperé que se enfriara un poquito miren así queda de sabrosa me lo tengo voy a servir un poquito y por aquí también yo ya había preparado un poquito de arroz blanco para poder acompañarlo mire voy a servir un poquito amigos vamos a servir por aquí y ahí mismo le voy a poner el arroz y miren amigos vamos a probar por aquí estos ricos y deliciosos alimentos gracias al señor miren muy delicioso amigos miren riquísimo anímese amigo y prepárenlo y también disfrútelo con su familia amiguitos gracias amigos por ver los vídeos gracias por compartirlo gracias por comentar gracias por suscribirse gracias por todo amiguitos mil bendiciones muchos muchos saludos de parte de toda mi familia cuídense mucho amiguitos y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bendiciones gracias